Y bien, ya estamos aquí en nuestro podcast electoral de día lunes, lunes 21, ya sabemos, estamos comenzando el verano y por supuesto la temporada electoral está más activa que nunca desde la semana pasada, así que nos viene muy bien estos minutos de los días lunes con Darío Paya y Pepe Aut, que nos acompañan y nos ilustran con su conocimiento sobre estos distintos asuntos. Pero yo, muchachos, antes de irnos directo a lo electoral, quería aprovecharme de la encuesta académica que sale hoy sobre el tema de las vacunas. Ustedes que son tan expertos en encuestas, a lo mejor nos pueden ayudar también. 36% dice que se vacunaría inmediatamente contra el coronavirus, 42% dice que esperaría un tiempo y el 22% dice que no se vacunaría. ¿Cómo están? Los saludo de nuevo Darío y Pepe. Darío, primero, ¿quiénes son estos antivacunas, este 22%? ¿Cómo te explicas tú que el 22% de la gente no se quiere vacunar? ¿Cómo estás? Estoy bien, pero preocupado porque creo que ese 22% es gente que ya se dio cuenta que nosotros somos seres reptilianos de origen solar, parte de una conspiración mundial, que insistimos en que la Tierra es redonda, que no es hueca, que Marilyn, Elvis y Lady Di, lamentablemente, están fallecidos. No están todos escondidos junto a Paul McCartney. Y bueno. Y llegamos a la luna. Y llegamos a la luna. Y ahora nos tienen pillado que les queremos meter un microchip vía vacuna. Y el descriteriado de Bill Gates lleva tanto rato hablando de las vacunas que se le notó mucho lo que queríamos hacer. Bueno, es parte de eso. Es parte también de, un poco más en serio, de que cada vez que alguien nos advierte que hay un tiburón en el agua, hay una parte en nosotros que se activa. En nuestro sistema límbico, supongo. Que hace que no podamos advertirnos que alguien nos dijo que había un peligro. Y eso hace que en el margen mucha gente decida no vacunarse porque tiene susto. Y tercero, porque también aquí entra en juego una dimensión de cálculo más racional para un porcentaje de la población. Que llevado al extremo, describámoslo así. Si tú eres la única persona que se va a vacunar, si hay una vacuna, mejor dicho, si hay una sola vacuna disponible, tú no dudarías en ponértela. Yo creo que en ese caso el 99% de los chilenos, el 100% se vacunaría. Pero si te dicen que solo un chileno no se va a vacunar. O solo un habitante de la tierra puede elegir no vacunar si todo el resto está obligado. También todos querrían ser ese uno porque ¿para qué se vacuna? Si todo el resto ya se vacunó, nadie lo va a poder contagiar. En el mundo real hay un cálculo, que estamos lejos de llegar ahí. Pero efectivamente hay un punto, hay un porcentaje en que con 80, 85, 90% de la población ya vacunada, hay un porcentaje que dirá, bueno, las probabilidades de que yo me feen, son tan chiquititas que que prefiere pasar a ocupar en esa ecuación el lugar del free rider, como lo llaman los que estudian este tipo de cosas. Que se van a la cochihuahua de la conducta de los otros. Que los otros hagan la pega, se vacunen, corran al riesgo, whatever, lo que estén pensando. Así que yo creo que es un desafío bonito e importante el que tenemos hacia adelante porque a diferencia de la mayoría de las teorías de la conspiración, muchas de las cuales nos hacen reír, son jocosas, y qué sé yo, esta nos puede costar enfermos que no, perfectamente evitables, nos puede evitar muertes perfectamente evitables. El que se haga bien una campaña de persuasión de que la vacuna funciona y que sus riesgos son mínimos, mínimos, mínimos comparados con los de no vacunarse. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo es lo antivacuna? Hay una franja antivacuna permanente. Yo conozco familias que no vacunan a sus hijos, en fin, contra ninguna epidemia. Y eso tiene que ver con un cierto naturalismo de origen filosófico, laico, laico, pero también religioso. Agrégale la desconfianza, la desconfianza generalizada al sistema, al gobierno, a las instituciones, a todo, y las teorías conspirativas que hay disposición. Hay personas que tienen una valencia positiva para captar cualquier teoría conspirativa. Ahora, eso obviamente tiene un número significativo hoy día en la encuesta, pero es sobre una hipótesis teórica. Otra cosa es cuando te ponen ante la disyuntiva efectivamente de quedarte sin vacunar en tu grupo de profesores, o en tu grupo de médicos, o en tu grupo de adultos mayores en el hogar, en fin. Y yo creo que ahí, obviamente, disminuye de manera relevante. Yo creo que la clave, fíjate, es generar un incentivo a la vacuna. Y no me refiero a incentivo monetario, sino a que vacunarse signifique liberarte de algunas restricciones que aquel que no se vacuna sigue teniendo. Me refiero de circulación, de distanciamiento social, eventualmente de mascarilla. En fin, si vacunarse va asociado a librarte de algunas de esas exigencias para todos, porque vas a estar en una base de datos y a la hora de pasar el control, o bien tienes un carné, o bien hay un chip donde el avinero ve que tú estás libre y, por lo tanto, puedes ir a visitar a tu abuela, o qué sé yo. Porque la gente funciona con incentivos. Y en este caso particular, creo que ese sería un incentivo muy grande y que convertiría la vacunación en una cuestión efectivamente masiva. Pero yo quiero plantearte un temita asociado a esto, que es, es acaso, lo escribía Matamala en la tercera, creo que el domingo, ¿es acaso un derecho no vacunarse? Así como votar, así como pagar impuestos, porque es evidente que si un 20% no se vacuna, o un 25% no se vacuna, está afectándote a ti y a mí, que nos vacunamos. Es decir, el conjunto de la población se ve afectada. De hecho, la eficacia de las luchas contra las epidemias en el pasado tenía que ver, entre otras cosas, con la obligatoriedad de la vacunación. Por la inmunidad de rebaño, digamos, para tratar de alcanzar esa inmunidad de rebaño. Obvio. Yo creo que... Claro, ahí hay una discusión, digamos, de libertar a las personas, el rol del Estado, ¿no? Y también, yo creo que también incide en el número final de gente que se termina vacunando. Yo creo que plantearla como obligatoria hoy día, amplifica el caso de los que no se quieren vacunar. Ah, ¿viste? Por eso te tienen que obligar. Te confirma que existe una conspiración. Y ahora ya está el gobierno, me digo. Si el Estado te está obligando es porque además está el gobierno. Ya no son oscuros poderes extranjeros. Son los mismos de siempre. O sea, se te gatillan todas esas cuestiones atávicas. De manera que yo creo que medidas de estímulo, ¿no? Como las que planteaba Pepe, sumado a un sano debate en la cultura, debieran ayudar. Fíjate que, si tú te fijas, y es natural. Como el tema hoy día de la vacuna, se dice una frase que es de Perugullo. No conocemos los efectos ocultos de largo plazo de la vacuna. Obvio que no lo conocemos porque en largo plazo no ha transcurrido, ¿no? Pero tampoco conocemos los efectos ocultos de largo plazo de la enfermedad, incluso para que los tienen en casos leves. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el efecto de largo plazo del daño que produce al nivel de tejidos en los órganos? Ponte tuve al cuerpo. Yo tengo idea del tema. No sé si hay alguno. Lo único que sé es que no conocemos los efectos ocultos de largo plazo de eso tampoco. Pero si se está hablando solo del de la vacuna, no neteado con el 8, se te produce una reacción adversa que es completamente evitable por la vía de describir el cuadro entero. De acuerdo. Oye, vamos a los temas electorales antes que se nos vaya el tiempo demasiado rápido. Pepe Aude, ¿qué te pareció la salida de Desbordes y Sichel de los cargos que tenían? ¿Te pareció prematuro? ¿Te pareció razonable? ¿Te recordó la salida de Bachelet al Vean en su minuto? ¿Te acuerdas? O sea, lo de Desbordes habría que preguntarse más bien, ¿qué te pareció la entrada de Desbordes al gabinete? Porque, evidentemente, salir cuatro meses y medio después, 143 días después, revela que fue un mal paso. Una apuesta completamente equivocada, o simplemente la satisfacción de la voluntad presidencial de pacificar los ánimos en el rehen, que es lo que se dijo entonces, o apretó bien la tecla al presidente de esta condición de ex carabinero, sintiendo que todos los uniformados se te cuadran al mismo tiempo. Pero desde el punto de vista de la proyección de la carrera, llamémosle así, de Desbordes, francamente fue un mal paso. Pasar por un gobierno como este, en un rol formal, sin participar de la conducción, que no tuvo ninguna repercusión desde el punto de vista de su estatus como figura política, y que de paso perdió la condición de, quedó inhabilitado para postular a cargos parlamentarios, porque él era un precandidato presidencial, con eventual rebote en la senatorial metropolitana, y todo eso se esfumó, y de paso debilitando a Renovación Nacional, que ha estado completamente, su liderazgo ha estado completamente ausente y dividido luego de la salida de Desbordes. Yo creo que Desbordes estaba viendo cómo se le escurría entre los dedos su proyección, y hace rato que estaba queriendo salir, y el presidente, entiendo yo, tuvo alguna incidencia, naturalmente, en definir cuándo salía. Entre paréntesis, Monkivert también quiso salir, al parecer, pero no hubo la alfombra roja que esperaba en Renovación Nacional, y tuvo que recular. Y la salida de Sichel es consecuencia de la salida de Desbordes, porque el presidente no se puede permitir una especie de desgranamiento del choclo, que hay seguidillas de salidas durante un periodo. Yo, entre paréntesis, habría hecho una sola salida a propósito de la elección constituyente, a propósito de quienes van a la carrera presidencial, en fin, una salida ordenada. Pero por lo menos, junto a las de Sichel y Desbordes, yo creo que Desbordes perdió buena parte de su potencial y de su espacio. Creo, en cambio, que Sichel tiene una opción, por supuesto, como outsider, pero tiene una opción dependiendo de cuáles sean las decisiones de los otros partidos, particularmente de la UDI, que, primero, la presencia de Sichel y Desbordes, obviamente, fuerza a la UDI, creo yo, a decidir, y no a mantener a dos cartas en la primaria presidencial. Conociendo la UDI, no apostaría 10 a 1, que va a forzarse a tomar una decisión. Pero tomar una decisión, obviamente, tiene costo, porque tiene que elegir entre el más popular en la interna o el más popular en la sociedad. Y esa siempre va a ser una decisión muy dura de tomar. Y yo creo que va a inclinar la balanza en favor de una u otra la expectativa de triunfo. Es decir, si se consolida, si se confirma la idea de que es para ganar, obviamente, es muy posible que tenga ventaja la BIN, pero si se consolida la idea de que es para salvar los muebles y generar una buena fuerza parlamentaria de defensa, va a ser el INMATÉ. Bien, Darío, ¿cómo lo ves tú? Esa, lo que pasó la semana pasada con Chichel y Deporte. Sí, tengo comentarios desde fuera y después un comentario como votante centro-derecha. primero que a nivel de candidatos es obvio que aquí, a propósito que en estos días empieza a correrse la gente que le gustan las velas y esas cosas, yo entiendo muy poco, pero sigo la Copa América, de America's Cup. y ahí los barcos con una tecnología increíble, digamos, compiten y hay una maniobra típica que es el TAKING en que llega un minuto en que los barcos empiezan a copiarse el que sigue, porque en el fondo tener la misma disposición al viento en la práctica se traduce en la misma velocidad. Aquí hay mucho de eso, yo creo o quizá una metáfora una analogía ciclística es mejor, no le puede soltar la rueda mucho, no le pueden dar demasiada ventaja a la VIN, no le pueden dar demasiada ventaja a los candidatos de Renovación Nacional los de la UDI, si Sichel se arranca, Desbordes tiene que tomarle la rueda y alcanzarlo rapidito y viceversa. Entonces, yo creo que hay mucho de eso y especialmente en el caso de Sichel hay que hacerse la siguiente pregunta, si uno lo ve a él como parte del cuadro electoral de una primaria en los partidos de gobierno o si se lo imagina como un nombre en la papeleta en primera vuelta, en el caso su rol es completamente distinto, segundo, Sichel es el solo o se mueve con él un trocito del electorado nacional, yo creo que eso también es muy importante, no es lo mismo el solo puesto en una primaria que el representante un grupo de personas que hace una transición como la que él ha hecho a ocupar domicilio político en una coalición con otros partidos de derecha que se sostenga hasta la inscripción presidencial y por supuesto más allá en el próximo gobierno, yo creo que eso es una pregunta pendiente respecto de él como proyecto político y quizás lo último para no extenderme demasiado a mí me llama la atención el contraste que hay en cierta vitalidad electoral a nivel presidencial en los partidos de gobierno que es algo tan disonante como que no te calza con la popularidad o la falta de popularidad del gobierno mismo, cualquiera supondría que la próxima elección presidencial está resuelta a favor de los partidos de oposición pero hay tan vacío en el centro político que candidatos que desde los partidos de gobierno desde el oficialismo se sienten cómodos confiados tratando de dar pasos para ocupar ese espacio que quedó vacío no por la nueva mayoría quedó desocupado desalojado por el antiguo concertación yo creo que es de las cuestiones más notables y notorias mejor dicho más evidentes en que surjan estas candidaturas y Joaquín Lavín obviamente que no le va a soltar la rueda a nadie que está mirando el escenario y qué bicicleta aparece donde en este tour los ve venir y reacciona muy rápidamente con sus comentarios del fin de semana precisamente sobre eso al tiro Darío a este cargo de eso él habla el domingo justo efectivamente se desata la carrera y él aparece el domingo en Mercurio y dice aquí la propuesta es un nuevo modelo un nuevo proyecto político que es una tercera vía emulando la tercera vía de Tony Blair esa tercera vía que era como el camino intermedio entre el capitalismo y el socialismo pero desde dicho desde el socialismo él dice tercera vía pero desde la derecha ¿qué te pareció eso aquí? ¿a mí o Pepe? Sí Darío Darío si tú te acuerdas y vas a poner en un calendario la frase de Joaquín sobre la socialdemocracia te vas a encontrar con que había también bastante en esa misma época una conversación bastante activa en torno a un proyecto político encabezado por Sige yo no creo que haya sido accidental la fecha en que Joaquín Lavín hace esa declaración tal cual no creo que sea accidental que ayer diga lo que dice que este fin de semana lo diga de manera que si alguien le quiere atribuir a un proyecto en torno a Esborde o a Sige tenga claro que él también está en eso que está pensando en el centro está pensando en la clase media me imagino que en el fondo el subtexto de lo que plantea Lavine no son ninguna novedad que se pongan a la cola me imagino que ese es el sentido de lo que dice y la oportunidad en que lo dice está bueno Pepe Eduardo déjame puntualizar algunas cosas que se dijeron pero es bueno confirmarlas uno Sichel por fin dijo soy candidato presidencial y soy candidato presidencial a la primaria de Chile va lo que por lo demás confirman su aceptación todos los presidentes de los partidos de Chile va y eso por supuesto estaba en duda si más bien optaba por ser candidato cuña entre los dos bloques segundo Desbordes salió para ser candidato presidencial pero va a tener que ganar una competencia interna es decir ya fue notificado que no va a ser sin disparar un tiro y más bien le prometen y le ofrecen un escenario bastante con bastante oleaje liderado por Carlos Larraín y con Francisco Chaguán de precandidato y si es el Consejo General obviamente va a ser una cosa dura tercero pareciera ser que Felipe Kast está desistiendo de ser el candidato que en su segundo intento saca menos votos y tiene una posición más marginal que en el primero obviamente un resultado como el de el del 2017 que fue un resultado prometedor repetido hoy día sería un resultado más bien de cancelación de una carrera y por lo tanto se abre una carrera presidencial en Evópolis donde están las figuras de Brione en la conversación interna las figuras de Brione Luciano Cruzcoque y Pancho Undurraga y tendrán que ver cuál sería el mejor en la eventualidad para marcar su propia diferencia en un escenario como dice Darío en que probablemente ya hay varios hay un pelotón relativamente escapado y yo coincido con Darío en la motivación y el cálculo de Lavín pero muy consistente lo que está haciendo Lavín desde hace ya rato es consistente y es riesgoso porque obviamente lo lo que propone es decirle a a Chile vamos mire yo quiero ser su candidato pero no voy a ser su presidente voy a ser el presidente de otra cosa distinta de la que tenemos conformado y eso es es una apuesta riesgosa porque obviamente eso lo distancia del electorado y particularmente de las bases de los partidos que van a tomar la decisión pero claro él aspira y tiene razón una primaria con todos esos nombres sería una primaria masiva masiva y en una primaria masiva obviamente no manda el electorado duro de la coalición que yo quiero representar pero de todas maneras es un camino es un camino osado decirle a tu coalición mire quiero ser el candidato de ustedes pero pero los voy a transformar en otra cosa pensable pensable tú tú aludiste delante Pepe o alguno de ustedes a Tony Blair yo creo que eso es en parte lo que lo que hace Joaquín Lavín hay que think the unthinkable ahora normalmente este tipo de cosas que los presidentes ya electos hacen para darse una plataforma de gobernabilidad yo creo que en parte y por eso el riesgo que esto involucra es porque Joaquín Lavín a lo mejor piensa y esto es completa especulación que él tiene que lograr que mucha gente se imagine que existe la posibilidad de que sea gobernable un gobierno de centro derecha para elegirlo para votarlo dado lo traumático de la experiencia que este gobierno ha tenido desde octubre entonces como que se está haciendo cargo a priori de que va a tener una base electoral política más que electoral más amplia que le asegure la gobernabilidad que se echaba de menos oye muy entretenido obviamente se nos pasó el tiempo volando pero nada vamos a tener la oportunidad por supuesto de seguir hablando de esto porque esto está recién comenzando eso es lo que acaba de pasar esta semana la semana pasada y tenemos muchos lunes por delante por ahora lo que yo quiero hacer es desearles feliz navidad que tengan una feliz navidad porque ya nos vamos a volver a encontrar después de la navidad el próximo lunes así es que que les vaya bien que estén muy bien que lo celeben en familia y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros que nos vamos a ver y nos vamos a ver